saludos buenas bendiciones a todos los historiados del mundo pero como tú estás como te sientes señores lo que vamos a hacer aquí un poco de historia de lo que me estaba contando cosas que pasan en los batallos y el presidente para que la gente te conozca me llaman fernando sí me dicen fernando te voy a hablarles de una historia de lo que me han pasado en la vida cuéntanos saben pero una vez cuando iban empezando la autovía la autovía romana romana san pedro san pedro bámaro porque yo no estaba trabajando yo jodía que una mujer de higüey tiene los estantes pero pero una pregunta para que nosotros podamos entender la historia o querido para allí señores discúlpame nombre sentí ahorita ustedes saben que uno siempre vive escuchando historias cosas de los batalles cosas que suceden en los batalles y hoy fernando nos va a relatar una cuanta historia vamos allá bro cuéntanos pues bien bro ese día que iba habla un poco más fuerte ese día que iba para ahí a mí me llamaron que tenían que trabajar para la autovía para la autovía para san pedro ajá en el área de san pedro síguenos contando ese día te llaman para que tú vayas a trabajar y qué pasó bueno nada cuando yo llegué yo le di a la mujer negra a mí me llamaron para ir a trabajar yo no voy a poder durar esos tres días contigo pero una pregunta dónde tú vivías aquí en las romanas ok tú viene y le da la noticia que a la romana romana bueno cuando voy normalmente yo me dice negro pero para tú salir temprano así que va a ser peligroso y de no importan y cosas porque ya trabajaste hoy el área de romana y güey estaba preparado la autovía estaba de que romana san pedro la otra la otra etapa cuando yo voy saliendo como a las 4 de la mañana la mujer me dio el dinero para yo echar gasolina un galón de gasolina en un vehículo un motor de un motor cuando voy yo y mi motorcito rojo baja panty sí nada todo lo que da a los que pisaba porque mi motor motor que estaba que estaba cortado que corría fila era bueno era bueno ay con cuando yo voy llegando al puente de subiendo para subirme la autovía saliendo de higüey luego como un muerto mirándome para mirándome a mí enfocado el muerto mirándote a ti enfocado pero como ha sido enfocado líder y que qué hora era más o menos eran como las cuatro y algo ya de la mañana y es con la mano para atrás como nada y mirándome y yo no respeté asunto estaba todo ingripado y todo cuando yo iba a la orilla de la carretera el motor mío iba perdiendo volumen velocidad perdiendo velocidad perdiendo velocidad y sentía a alguien atrás de mí y yo ingripado pero no quiero mirar para atrás porque si me miro para atrás algo me puede suceder como me dice el difunto abuelo mío ok que nunca mire para atrás cuando tuve algo que tú lo sientas no puede mirar para atrás mira para atrás tiene que casi apagando casi apagando y yo forzando para doblar el motor para caer medio a medio a la calle y no podía y llegando casi al cruce el puente de matilla yo logré poner el motor medio a medio a la tarde ese motor medio a espérate espérate o sea que tú no tú puedes mostrar un chico aquí bueno tú de dónde tú dices más o menos señor él va a mostrar dónde dónde está el motor explican sí pero no podía no podía o sea de ahí de esa distancia aquí con el motor tú no podía ponerlo yo logré cuando logré poner el motor en el centro el motor se me calibró y cogió velocidad cogió velocidad y cuando llegué casi al cruce para entrar para madalena porque ya yo tenía estaba asustado tenía miedo tenía miedo y cuando llego yo al cruce me metí volado ay dios mío qué pasó ahí fue lo más grande el sudor más grande de relajo cuando iba habló era como si fuera caballos que iban persiguiendo me atrás caballos caballos y no puedo mirar para atrás pero no me puse a la orilla en ningún momento si me pongo a la orilla me agajan me agajan y me pongo a la orilla te quedaste en el medio de la carretera en el medio de la carretera un viernes ya tú sabes que sobre todo son los días de ellos cuando llegué a mi mamá la arena a la casa de mi papá mi papá estaba ahí mismo ahí adelante y me agarré en el cuello y me metió para él o sea él él sintió lo que está pasando lo que me estaba pasando y te está esperando a la puerta de punto para mí me estaba esperando me dice donde tú vienes y para dónde va yo para la romana que me llamaron para un trabajo espera que amaneca yo no yo para romana que voy después en esa misma hora y yo me voy para romana si ellos me quieren coger me van a coger en camino pero yo me voy para romana en serio y sale del infundo abuelo mío y me dice vete que a ti no te va a pasar nada te pueden seguir pero no te van a pasar nada y cuando yo llegué después de venerito cuando llegué después de venerito el motor se me apagó después que dejé la bomba se me apagó y la bomba no está abierto alumbré el tanque de mi motor sin gasolina no tenía gasolina y seguir caminando 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 cada vez que venía una guagua me tiraba a la orilla y cuando pasaba la guagua para el medio de la carretera al medio de la carretera a reempujar mi motor en la represa prendió el ching y volvió a apagarse cuando estaba ya en el puente y seguía ahí pero tú dices que no este era mañana a reempujando el motor y en la entrada de cacata vino y prendió mi motor y construy su gasolina y llegué a mi trabajo por la gracia de dios el motor tú lo ves sin gasolina entonces cuando cumple las siete de la mañana tenía todo tenía gasolina tenía gasolina y prendió te llevo normal me llevo normal y que tú crees que haya pasado que es lo que tú crees que te estaban siguiendo en ese momento bueno líder porque en ese campo sucede pila de cosas muchas cosas que tú podías decir que cosas extrañas suceden hay gente que lo que no saben de eso fácilmente pueden caer pero eso era una banda de que de gismas a veces son ellos más a veces son tan vuelos que te utilizan y se utilizan como caballos como burros que te logran agarrar y te sueltan por ahí de lado cansado estropeado como mucho o sea te usan como caballos vuelven a la persona caballos tú crees bro te voy a decir otra historia que tú pero yo tengo la boca abierta que tú te vas a sorprender nosotros estábamos bebiendo en guasuma si no muchachos de los estantes y yo un corrito y san y eran como la una de la mañana ajá y no fuimos toditos y le digo yo vamos cruzar para un lado para ese lado ustedes están en el agua suma en el batele agua suma en el batele agua suma para donde iba no me yo me iba a dar la mañana me iban a encaminar para para madalena a pie no es motor para ello tú y te y yo vuelve para yo no iban a dividir en él en la cruz del camino para ello dice para un lado y yo dime vamos para que pasa la música señores estamos en la calle yo no pude aguantar y le dije vamos a contar la historia de youtube para que la gente conozca síguenos diciendo es bien cuando íbamos hablando tú sabes cuál es la curva de la guasuma que es cerrado sí entonces país para maravilla guasuma magdalena sí ahí tú sabes que siempre tiran cositas y en esa vaina que tiran qué cosa cuando digan hacen su sacrificio tiran su disparate de su cosa y tiran dinero ponen gallo vivo muerto sacrificio ahí para que se haga es eso como una cruz de camino este como una cruz de respetado respetado ese territorio respetado ok qué te pasó esa noche bueno cuando nosotros doblamos esa curva dejamos nada más como doscientos metros dejamos el cien metros como la tía aquí ok muchachos no salió una vaina por la orilla de la caña alumbrando yo cerré los ojos una vaina me dice cierra los ojos y no lo abra y le digo al compañero mío para ti cierra los ojos y él siguió con el motor y los otros que estaban ahí atrás pero esos muchachos duraron más de quince días sin dormir y sin comer con los ojos prendidos y qué fue eso que lo alumbrado y en creó le dicen plashe yo flashe lo flashe un flash sí que es mi madre lo alumbrado y no hubo gente en el bate que le haya ha hecho remedio o algo para poder curar abuelo le hizo remedio le hizo remedio wow uno de una vez en serio y él decía que a mí que tenían que agarrar me falló dejar de andar de noche pero contigo y salía y la unos añitos ahí y en mi abuelo me presentó e un tío que vino de haití y estaba haciendo remedio ayer los estantes y en un lleno un lleno el tío mío me dio 500 pesos y yo andaba en un motor de un hombre llamado voy a como llamar voy a voy a porque estaba conchando en ese motor tú con chávez el motor se aportó la rica una gente en ese tiempo qué año estamos hablando eso hace como 10 y 18 años bueno yo pagaba eran 100 pesos 100 pesos y yo vendía hielo y recogía naranja yo no voy a utilizar el motor para recoger naranja que tú que tú tenías dinero y vacanía y vacanía que te pasó bueno yo ya yo hice lo que iba a hacer perdón dice lo que iba a hacer con con las mujeres que estaban allá ya me metió el famoso y haciendo remedio y vaya no me conseguí para el echado allá y cuando le digo a mi tío yo me voy me dice no todavía no te vayas siéntate ahí me pasa 200 pesos más vete compran un bermuda blanco para que te quede ahí para yo sentarme ahí y qué hora era ya eran como la una la una a las dos de la mañana para que me quede ahí tú estás donde está en los estantes y me quedo y estamos hablando de 146 kilómetros un kilómetro y pico de magdalena a los estantes tan chico cuando agarro mi motor y y me voy en escondido de él ok gracias por eso me voy a escondido de él para magdalena y cuando yo voy saliendo por la grúa y yo y por allá es un vio en todos los lugares y cuando yo acceder ese motor como manda la ley y siento ahí atrás de mí que que es como un caballo que me está siguiendo otra vez está siguiendo yo me padeño yo me padeño doble con los ojos cerrados y volví para atrás y pago de patra para mi tío mira yo no iba ni por la mitad del camino te devolví te devolví y qué pasó ahí que yo llegué estaba allá adelante tenían que agarrar tenían que agarrarte hay mi madre bro otro que el so el sopecho que te estaban veniendo siguiendo pero bro y qué es lo que era eso que te estaba pintando yo no sé lo que era en su banda de cosas que tú sabes que se comunican entre sí y una pregunta en todas esas ocasiones tú llegaste a ver algo visible palpable que tú puedas decir yo llegué a ver tu y esto de algún chivo caballo perro se cuenta nos cuenta nuestra historia el día que tú lo viste eso fue atrás de mi casa como así hasta de mi casa yo era el chamaquillo de magdalena de magdalena hasta de mi casa y magdalena no está peligroso así lo durmiendo nosotros ahí muerto y muerto una vez yo estaba durmiendo y había unos perros ahí mismo hablando y todo abajo de la mata de coco pero compro como que me ríe fue como así hablando y vaina yo sentía todo ese sabor yo decía máximo con quien tú está hablando y las ventanas estaban abiertas no me sé qué hora era y mi hermano en vez estaba acostado en su cama me tenía como miedo y se pasó de aquel lado de mi cama y está arropado de pie a cabeza y me tiene amarrado y abrazado porque él estaba oyendo también sí y más un máximo y cuando volteo y me va a ver metiendo la mano adentro de 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 la habitación y casi agarrándome la cabeza yo creo que estaban afuera los perros y brillando con los ojos brillándose y yo lo que hice es tirar la mano y los pies a cerrar la ventana y baila y cuando mi papá y yo todo esa bulla pero no tiró algo a nosotros de una vez arriba a tu papá no era un muchacho tampoco no el viejo no era un muchacho entonces el viejo que se levanta a las 3 de la mañana a enyugado voy solo tú crees que va a ser muchacho a las 3 de la mañana él se iba solo solo ese llegó a ver pile vaina noche pero entonces y qué pasó esa noche cuando los perros te querían ir arriba no no sucedió nada pero tú lo escuchaba hablando real no 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 pero increíble más real entonces entonces y diablo yo te sorprendido allá suceden pilas de cosas que otra cosa tú no puedes contar que que haya pasado que tú recuerdes si yo empiezo a decirte de mi niñez no terminamos ahora es mejor nosotros dejarlo hasta ahí y otros días seguimos con la segunda parte no 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 faltan faltan cinco minutos cuéntanos 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 que se ha domado vaya pero estoy cansado estoy cansado a cuenta no mira esa ese de mi niñez abajo de la mata de mango donde quedaba esa mata de mango que tú estás en la primera calle en la primera calle donde vivía mi abuelo cerca de una mata que cerca de donde vivía tu abuelo para allá abajo ahí está el primer calfú para tú entrar al batey ay mamá qué pasó bro abajo de la mata de mango para allá qué pasó ahí cerca ahí donde hay una mata de javier el moncillo que está entre medio de la calle ajá nosotros íbamos a buscar mango y todo nosotros estábamos jugando el topagua esto es la pieza de calle pero de noche de noche ya y ya estaba tarde eran como las 10 de la noche que no nos permitían casi salía a esa hora ajá y cuando agarro yo íbamos saliendo con otro muchacho ahí y dice él hay algo blanco ahí afuera hay algo blanco ahí afuera abajo de la mata de mango nosotros nos acostamos en la calle de la caña para verificar bien le digo yo a él quítate la ropa cuando mi pueblo dice cuando vemos una buena de esto así que no nos quiten la ropa para nosotros hacemos el invisible delante de ellos yo lo quiero a tu cuarto pero mi pregunta es la siguiente si tú ella tanta cosa mala porque tú no preferíte irte a tu casa yo quería irme para mi casa de una vez esa vez yo quería irme para mi casa pero yo estaba ya asustan asustado que yo me quité la ropa y me quedé acotado en la caña si le dije muchacho quítate la ropa quítate la ropa y él no se quitó la ropa y qué pasó y cuando lo sintieron a él lo alumbraron lo alumbraron y mi abuelo vino de recate abajo de nosotros se apareció tu abuelo ahí mi abuelo apareció y nos llevó a la casa no nos podíamos ir a la casa el temor y como estaba el muchacho que no podía caminar y yo podía caminar normalmente pero el muchacho no podía caminar y no lo quería dejar solo wow no lo quería dejar solo simplemente estaba yo gritando 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 porque yo no tenía ropa yo era invisible para ellos pero ya estaba muy tarde es que si tú en un meneo así tú te quita la ropa no te ven no ya tú eres invisible para él ok era invisible así me ha dicho mi abuelo o sea suficiente algo te cuera te quedan cuero en pelota en cuenta ellos ellos perciben yo pensé que yo percibía tu olor no la ropa ellos perciben el olor y todo pero pueden percibir el olor pero si tú no tienes la ropa no te ven no te ven cuando todo tiene su contra tienen su contra entonces bro y que lo que era ese día son gente galipote 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 entiendo pero entonces para culminar ya que otra historia tú tienes que tú no puedes contar esa historia es muy larga lo cuéntanos un día que yo estaba viviendo allá en palo bonito no salía de magdalena para palo bonito está lejos no importa dónde era yo era un corre camino y que tú hiciste dios dame que me cuida y gracias a misericordia pero que lo que el viejo hay mi madre el viejo no nos puso el viejo te preparaba no nos preparó a toditos ok desde desde el vientre de nuestra madre se primeramente dio y lo que el viejo nos puso con gracias a la misericordia que pasó ese día manito bueno yo le dije a los muchachos vamos 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 y los muchachos no querían no querían ya era muy tarde a dos o las tres de la mañana y le digo a ellos bueno si ustedes no se quieren y yo me voy solo yo me voy que andaba en motor de mi tío que se lo robé para allá anda para allá anda un motor de compromiso de trabajo yo sé que mi tío me iba a matar pero me lo llevé cuando yo pasé las dos vías de la línea sentir que el motor me estaba curateando el motor empezó a curatear después que el motor me estaba curateando el motor se me apaga fallando yo reviso el motor y el motor estaba seco sin gasolina ok pinchado de adelante y atrás hay mi madre y estoy empujando mi motor que me voy para mi casa como al empujar el motor pero cuando yo voy llegando el río centelena un río que respetado río centelena se llama sí ok qué pasó el río ese río es respetado está ahí hay una mata de mango que ahí es que se equivoca se quedó ahí se quedó ahí me imagina mayor el mayor sacrificio lo han hecho ahí ahí adentro ahí el mayor sacrificio lo han hecho ahí cuando hice sacrificio de brujería de brujería ahí hacen matan vaca de todo matan vaca chivo cuerpo y hacen sacrificio hasta de gente que y de todo hay comida que de ese río estoy yendo sepa papá lo bonito después del 12 por detrás ahí mismo en la ruta ahí mismo en la ruta que tú sale por detrás tú sale cuando tú sales para la pista el 12 queda al frente hay porque tú deje la grúa ahí está el río ahí tú va a ver la mata de mango con sacos tú va a ver puerco enganchado a veces tú va a ver chivo va a ver pollo va a ver de todo bulto a veces tuve hasta cabeza de no sé qué madre ahí hacen sacrificio de todo qué pasó ese día bro cuando tú llegaste ahí pero tu motor está pinchado de los dos lados de los dos lados ok yo temblando como si fuera una gelatina pero la gracia de la misericordia yo me metí a mi pieza de caña me refugio mi pieza de caja tú sales de la calle pero dejaste el motor en la calle no yo me metí con timo sol ok que me quito yo mi ropa agarro mi machete deje mi pote de rombo porque ya y no me pasaba ni un trago de pero escuchando como un brillo un brillo un brillo un brillo un brillo sin ver gente tú no ven ni una mala música y recuerda que tema está cantando no no me acuerdo yo lo sé que un un tema que llamaba demonio un tema caliente porque es más caliente y yo dije bueno la gente están encendido están haciendo algún sacrificio ahí pero no va a luz no va a luz o sea tú tú donde tú estás escuchando todo eso en la mata en la mata y cuando tú miras para la mata no hay nada no hay nada oye el sonido que está saliendo del sonido nada madre mía el sonido cuando sigo si seguir caminando seguir caminando al llegar llama la ley no no pero espérate tú cuando tú sigues caminando tú saliste de la pieza de caña o salí de la pieza de caña para hacer la mata de mango te fuiste en el motor a pie así a pie a pie el motor se quedó adentro de la pieza de caña yo me fui a pero es como tú dejaste el motor que pasó donde lo guardaste adentro de la pieza de caña para venir a buscar el otro día ay mi madre pues bien cuando iba llegando a madalena hay una mata de margen de respetado también esa mata de naranja ahí había otro proyecto más prendido prendido y tú no veía nada ay mi madre pero no le hice caso a eso yo seguí para mi casa seguí para mi casa tú en ese momento que tú hacía sentía voces alguien hablaba de todo y la caña se moviéndose todo día pero que no me pueden ver percibían que había alguien pero yo venía en cuero en cuerecito dejaste la ropa votado dejé todo votado ya iba con mi machete pero virago al revés no con el filo agarrado y que así sino virago a revés y que tiene a ver con eso porque se le da con él si tú no estás a ver y le tiras a dar con el filo tú no le vas a cenar lo que te va a hinchar el brazo te corta te va a hinchar te va a hinchar pero si tú lo tienes con el machete a revés le dale lo corta porque esos son son humanos que se vuelven en su vaina de noche para hacer sus cosas y vainas pero cuando tú pero cuando tú le da con la espalda el lado que es boto si lo corta o lo corta muy bien cuando voy llegando a la cruz de camino que va para la parte del batería arriba y la parte de batería va así ahí yo veo y esta persona ahí en la misma cruz de camino 7 en 37 gente y qué pasó hoy no ellos no me vieron yo ellos estaban haciendo sus sacrificios ahí mismo con ver aprendido y todo y yo seguí caminando normal como paso lento al paso lento porque yo voy descalzo y todo iba rápido pero yo iba por una distancia que este tiempo empezaste a correr hasta llegar hasta el bateo y no te vieron no me vieron cuando yo llegué estaba mi abuelo y mi papá ahí esperaba esperándome madre eso era eso era los superhéroes y estaba mi abuelo y mi papá ahí y la vela que me dieron de ahí mismo la noche me arrepintaron una vela ok pero entonces y el motor que pasa con el otro día yo lo fui a buscar cuando yo lo fui a buscar al otro día el motor no estaba pinchado y tenía gasolina de gasolina o sea el motor cuando tú lo va a buscar el motor que se te pinchó en la noche de los dos lados cuando tú lo fuiste a buscar estaba bueno no estaba pinchado y tenía gasolina y tenía gasolina y yo bien por la gracia de la misericordia bueno bro fernando muchas gracias no te quito tiempo yo sé que tú tienes mucha historia pero lo prometido es deuda ya en algún momento hacemos una segunda ya tú sabes manito muchas gracias despídete de tu público nada ustedes saben que ya es la era de ahora y lo de antes no es lo mismo mi abuelo antes tenía sus oraciones que se metía dentro de la casa y antes de morir yo le dije dame enséñame esa oración y él me dijo que no me la pueden enseñar porque ahora la casa de ahora la mayoría están preparadas pero como así que se metía dentro de la casa no entendió que entraba y mangaba mujeres y descarazaba y ella hace cuenta sin ella hace cuenta a veces ellas se daban cuenta y cuando terminaba le gustaba el semen a los hombres la boca y para que ellos se dieran cuenta que ahí entra un hombre mira tu abuelo llegó a hacer eso mi abuelo por eso tiene 32 muchachos o sea él se metió en la casa la todo el mundo durmiendo todo el mundo durmiendo y si todo ya se lo digo otro día en la segunda parte ya no se lo pierdan en serio pero no cuenta esa llamaron de pero pero ya para cerrar para cerrar para que la gente puedan entender o sea que si él no importaba esa rejilla por ejemplo esa rejilla podría estar cerrado adentro y él se metía se acotaba con la mujer y salía intacta normal y la cogía y la cogía y de ahí muchas veces le pasaba el semen en la boca a los hombres cuando decían que yo soy un hombre que mi mujer no podía estar con ninguna que ningún hombre que no sea él y él le daba a demostrar que él que el hombre que hablaba no era hombre que se le metían y se acotaba con su mujer estando de la cotada en la misma casa muchas gracias señores no pero esto es una historia bueno señores ropa señores gracias por todo ya ustedes escucharon esta historia desgarradora de cosas que pasan en lo bate que hoy en día no se está viviendo pero anteriormente se veía muchas cosas que en el mundo en la ciudad desconocen pero la gente de la batalla que me siguen saben que lo que él estaba diciendo ahora mismo no es mentira ya ustedes saben discúlpenme por el sonido discúlpenme por la oscuridad simplemente el muchacho empezó a contar mi historia y yo quise compartirlo con ustedes bendiciones a todos se despide giovanni gueto rompe